La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Muy buenos días amigos, son las 11 en punto de la mañana. El Loto cada día nos ilusiona saber que cambiaremos la vida de muchos hondureños llevándoles alegría y diversión con nuestros sorteos. Hoy es lunes 28 de enero del 2019. Vamos a iniciar este emocionante sorteo multiplicando su dinero con premiados. Vamos a conocer el primer número ganador de esta mañana, primer dígito. Cinco, segundo dígito. Es el tres, primer número ganador, cincuenta y tres. A continuación el segundo número favorecido, primer dígito. Tres, segundo dígito. Cuatro, segundo número premiado, treinta y cuatro. Reitero los dos números premiados, cincuenta y tres y treinta y cuatro. Les recuerdo que se acertaron ambos números sin importar el orden, ganaron mil veces su inversión con premiados mix. Queridos jugadores, ha llegado su oportunidad de ganar un millón de lempiras con la jugada millonaria de pega tres al acertar los tres números ganadores. Conozcamos el primer número seleccionado. Suerte. Este es el diez, segundo número, atentos, cincuenta y tres, tercer y último número. Es el diecisiete. Reitero, diez, cincuenta y tres y diecisiete. Queridos soñadores, ha llegado su momento favorito de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Les recuerdo que pueden seguir divirtiéndose con nuestros juegos en línea ingresando a juega.loto.hn. Conozcamos el primer dígito ganador. Seis. Segundo dígito. Nueve. Número ganador de la diaria sesenta y nueve con su símbolo de sueño soldado. En el cuadro del cuerpo representado por los tríceps, otros números que le relacionan ochenta y ocho y noventa y dos. Ahora conozcamos el número ganador para más uno. Preparados. Este es el ocho. Reitero, número ganador de la diaria sesenta y nueve soldado. Y para más uno es el sesenta y nueve más ocho. Felicidades. Jugadores, me despido agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía y deseándoles un feliz inicio de semana. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo loto.